El capataz lo felicitó y lo instó a seguir así. Animado por las palabras del capataz, el hachero se decidió a mejorar su propio desempeño al día siguiente. Se levantó antes que nadie y se fue al bosque. A pesar de todo el empeño, no consiguió cortar más que 15 árboles. Pues, dice él en su mente, me debo haber cansado. Esto lo pensó y decidió acostarse con la puesta del sol. Al amanecer se levantó y decidió batir su marca de 18 árboles. Sin embargo, ese día no llegó ni a la mitad. Al día siguiente fueron 7, luego 5 y el último día estuvo toda la tarde tratando de voltear su segundo árbol. Inquieto por el pensamiento del capataz, el hachero se acercó a contarle lo que le estaba pasando y a jurarle y perjurarle que se esforzaba el límite de desfallecer. El capataz le preguntó, ¿cuándo afilaste tu hacha la última vez? Afilar. No tuve tiempo de afilar. Estuve ocupado cortando árboles. ¿Cuántas veces estamos tan ocupados en lo que nos parece urgente que le restamos tiempo a lo importante? Lo invito a pensar, ¿cuál es el hacha de su vida? ¿Qué no está afilando? ¿En qué está ocupando su tiempo? ¿A qué le está prestando atención? Tal vez estamos tan ocupados en querer llegar al destino que nos olvidamos de mirar el paisaje. Está escrito, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.